Tu, tu, tu 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 Tu, 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 tu Amor, amor, amor Moro, 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 porque solo no se hace vivir así, si no se está ahí tú. Tú, 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 no me va bien, tú, 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 no me responde tú. Tú, 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 tú Y va a nedote corte en azul, en misa, en azte la viezo, y la de un copal o jefe, y va a bender. Mor, 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 si te perd, mor, 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 porque solo se avalce a vibra a coste, sin un sas de bub, 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 bub. Mor, 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 mor.